Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy quiero mostraros un accesorio que lo que hace es convertir nuestros auriculares con cable en auriculares inalámbrico. Es un producto de la marca Garrett, que creo yo que para la gente que use auriculares y no quiere hacer un gran desembolso, porque ya sabemos que los auriculares adaptados para los detectores de metales suelen ser bastante caros, entonces es muy fácil de usar. Podemos usar cualquier tipo de auricular, en este caso yo tengo aquí uno de clavija fina que con un simple adaptador se lo pongo y bueno, me valdría. Si fuera de clavija grande también me valdría porque el receptor viene preparado para clavija grande. Pues bueno, lo que voy a hacer es enseñaros lo que trae el paquete y luego lo montaremos en un detector para que veáis cómo funciona. Bueno, pues el contenido nos trae un estuche para llevarlo todo bien guardado. Vemos que nos trae un emisor y aquí un receptor. Uno de ellos se pondría en la barra en la barra en la barra del detector de metales y el otro lo llevaríamos nosotros sujetados al cinturón o al pantalón sujeto con el auricular puesto, el cable nos lo entraríamos por dentro de la ropa y aquí, como podéis ver. Esto iría así. Lo llevaríamos sujeto en el pantalón, el cable por dentro y nada, y el auricular puesto. Y entonces ya el emisor colocado en el detector. Pero bueno, eso ahora lo veremos. Entonces nos trae esto, y los cables para cargarlos, porque vienen con batería incorporada. Nos trae dos cables USB para cargar cada uno de los dos y nada, y el cable que va enganchado al emisor y al detector de metales. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora. Es muy sencillo de... Bueno, pues ya lo que vamos a ver es el montaje en el detector de metales y cómo funciona. Lo primero que vamos a hacer es poner el emisor en la barra del detector de metales. Aquí lleva una conexión y esta otra conexión que es la que va a la toma de auriculares del detector de metales. Pero bueno, voy a ponerlo. Con una junta tórica que nos viene, se pasa por el receptor y la barra y se sujeta, que queda bastante fuerte. Como podéis ver, como queda. Queda aquí bastante fuerte. Lo encenderíamos. Empieza a parpadear. Cuando se enlace con el otro, se quedarán las dos luces fijas. Haríamos la conexión, como hemos dicho, a la toma de auriculares del detector de metales y ya lo que es la parte del detector de metales ya está lista. Ahora ya lo que nos queda es la parte de los auriculares. Los auriculares es igual de sencillo. Simplemente tenemos que conectar el conector igual que en el otro sitio, enganchamos el conector y este es el receptor. Y ya el receptor, pues nos lo engancharíamos o bien en la cintura con un cinturón o bien como lo quisiéramos llevar. Pasaríamos el cable por dentro de la ropa para que no nos molestara ni se nos enganchara con nada y ya iríamos cómodamente detectando sin ningún tipo de problema. Y ya tendríamos nuestro detector convertido en inalámbrico. Encendemos este. Se emparejan. Una vez que están emparejados ya supuestamente ya tiene que funcionar. Voy a comprobarlo. Ya funciona. O sea, ahora mismo ya el auricular está funcionando perfectamente. Como podéis ver. Y nada, es así de sencillo. La gente que le gusta en playa llevar auriculares, en campo aislarse un poquito para temas de ruido si oír bien las señales, pues creo yo que es un accesorio que está bastante bien. También lleva control de volumen, le podemos recordar más o menos volumen. Y nada, le podéis echar un ojo en la página web, en la sección de auriculares. Y nada, ya sabéis que en Iberica Detectores lo podéis encontrar. Y nada, estoy a la espera de que salgan ya los dichosos simples y banquis de la serie Minelab, el simple set de Macronocta. Y haremos algún vídeo con ellos, a ver qué tal van. Y nada, despedidme de vosotros. Hasta otro próximo vídeo.